Te robaste mi alma, tú te llevas de todo Ahora vienes a mí, pero sin nada Te lo pido, por favor, no me pides con amor Si acabaste conmigo ya, ¿qué te lo quieres? Dejé de mí, sin nada, todo, todo, te lo di Ten compasión, ya no me puses No me amas y yo, cuando te miro De todo perdido, que quiero abrazarte Quiero abrazarte y quedarte para siempre Conmigo a ti ¡Ven, ven, ven! Te lo pido, por favor, no me pides con amor Si acabaste conmigo ya, ¿qué te lo quieres? Dejé de mí, sin nada No me amas, sin nada Todo, todo, te lo di Ten compasión, ya no me puses No me amas y yo, cuando te miro De todo maldito Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y dejarte Para siempre Con ti y con ti En compasión Que me busques ¡Sale!